el tema lo hago yo, el incluso el solo hace el coro y un su coro el tema es como quien dice el mío, fue una idea mía y es como quien dice el mío porque el trabaja el coro y un su coro ok, me mencionaste uno con el... saludo mi gente de PoderUrbano.net con ustedes Arlen Espinosa, en esta ocasión tenemos a un buen artista JB Beltré, dime a B JB bien, demasiado, super agradecido con el apoyo mi gente de PoderUrbano.net, activo en la casa dime a ver mi hermanito, y que te trae, cuáles son los proyectos que tu tienes háblame de ti JB, dime los proyectos que tu tienes venimos con unos cuantos temas venimos casi con una producción, no estamos trabajando en una producción estamos metidos fuertes en el estudio venimos con más de 5 temas y así sucesivamente vamos a ir trabajando ok, háblame de los inicios cuando se inicia JB, que inspiró a JB a iniciarse dentro de lo que es el género urbano tengo alrededor de casi 6 años 6 años? ok trabajando en la música si empecé primero grabando como todo el mundo un computador aquí en la casa los inicios y así ya alrededor de 6 años lo que era un hobby ya se esta volviendo como quien dice un trabajo una realidad una realidad vamos a decir JB, tiene colaboraciones o quiere hacer algún tipo de colaboraciones no se, viene por ahí dentro de lo que son tus proyectos con algún talento ya de la palestra pública o algo así no colaboraciones ya tengo bastantes si se puede decir tengo colaboración con mi hermano Shadow Blow Shadow Blow y leer el tema de una novela que fue un palo un éxito el tema ya ha pasado no, no, no es verdad el tema de una novela el tema en el que se ha hecho Shadow Blow es un tema en el cual tu tuviste participación claro, el que hace la mayor parte en ese tema el regloso del tema el desarrollo del tema lo hago yo él incluso él solo hace el coro y un su coro el tema es como quien dice mío fue una idea mía y es como quien dice mío porque él trabaja el coro y un su coro ok me mencionaste uno con LR también LR el tema solo tu y yo quiero que sigan descargando el tema solo tu y yo JBB3 featuring LR que está durísimo yo sé que le va a gustar sonando mucho sonando mucho ok dime dame los temas que tu tienes los nuevos que son de tus proyectos tuyos que tu vienes con ellos arrasando verdad para la calle me dijiste que ella está trabajando en una producción muy variada más o menos de una producción ¿de cuántos temas estamos hablando? no 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 te dije que estamos trabajando en una producción te dije que estamos trabajando estamos trabajando temas no estamos todavía enfocados en producción estamos trabajando en los temas pero en esos temas que estamos trabajando venimos casi con una producción venimos como con más de 8 temas en lo cual está principalmente Imagínate Amor Prohibido Amor Increíble y un tema comercialísimo el Cuernú también que viene para la calle en el próximo momento ok en el próximo momento entonces estaremos disfrutando de lo que es la música de de JB JB Beltre ya ustedes saben mi gente de PoderUrbano.net eh dile algo ahí a los jóvenes que te siguen en PoderUrbano.net a todos tus seguidores y a todos los nuevos talentos que tu le aconsejas bueno primeramente que la perseverancia va de la mano con el triunfo estudien y prepárense porque uno es el uno es el motor uno es el uno es quien crea su propio destino tu destino es todo lo que tu te propongas a lograr ya JB Beltre en la casa se han oculto demasiado ratatá en Twitter el contacto tu contacto es en Twitter claro que sí danos tu contacto en Twitter arroba jb316 en Instagram arroba jb316 en Facebook arroba jb3 ok tu número de contrataciones para contrataciones el número de contrataciones se lo va a dar aquí mi hermano Wander Evento enfoca la cámara ya hey Wander Evento con nosotros en la casa de Wander saludo a toda la gente allá JB ahora mismo estamos trabajando con él lo que es la producción para tirarlo para la calle lo pueden contratar al número 829 908 6613 de una manera organizada a nivel nacional todo el país ok gracias por estar con nosotros con ustedes estuvo Wander Evento JB Beltre hija de Manuel Espinoza hasta la próxima yiii una vez si el lo que es es lleno es es ser es es lo que es es que se